Martínez, no voy a agregar, sí me voy a dirigir especialmente porque esto es muy heterogéneo. Tenemos chicos, tenemos adultos y tenemos soldados. Pretendo transmitir lo que puedo a todo el mundo. Lo que quiero decirles es transmitir las sensaciones, los sentimientos y lo que he vivido en estos años. Y es una mezcla muy rara, es una mezcla de orgullo, de vacío y de tristeza. Orgullo porque inmerecidamente he sido jefe de la mejor fracción de combate que pudo haber tenido el Ejército. Hombres que en menos de ocho días de estar viendo la guerra por televisión, el 23 de mayo, entraron en combate el 31 de mayo y marcaron con sangre, escribieron con sangre una de las páginas más importantes de la guerra de Marlinas. Orgullo porque recibieron y se ganaron el reconocimiento del enemigo, que además murió sus heridas. Vacío porque no podía dejar, no dejo pasar un día sin recordar a cada uno de los que yo lo traje. Fueron mi responsabilidad y han quedado allá. Esterista Espinosa, nuestro franco tirador, que mientras cubría al resto de la fracción, recibió un impacto de granada en el pecho. Al Sargento Primero de Marte. El señor Marocco, herido en combate también. Mateo Ejército compartió el domingo anterior una lata de comida entre los dos y eso fue un hito muy importante que siguió acompañándome durante mucho tiempo. Pero quizás uno de los hitos más importantes que el Teniente Longo lo comentó fue que la noche anterior al combate, pese a que dormimos espalda con espalda, tratando de abrigarnos con 7 u 8 grados o cero, fue que hicimos cumbre en el Cerro Simo, unos 600, 700 metros de altura, para ver qué había del otro lado o si podíamos, habríamos estado haciendo una línea defensiva, para ver si podíamos haber sido, como explicado, atacados por la retaguardia. Y una vez que logramos la cota máxima, nos encontramos con que el panorama era realmente bellísimo, bellísimo. Nuestra isla trató de reflejarle aquello de que era sumamente hermoso el atardecer, ya los últimos rayos del sol, y en contrapartida veíamos los buques que seguían trabajando, seguían trabajando sobre la Bahía San Carlos, que estaban desplazándonos, nuestra misión era la de informar la Bahía de los Fosimos y cometer alguna fechoría si el hecho se presentaba. Esa gran diferencia. Señores, yo les estoy enormemente agradecido, durante mucho tiempo yo, lo personal, viví dentro de una campana de cristal. Es el momento de salir y decirle a toda la comunidad entera, y en particular a la gala de Pampayata. Gracias, gracias por el homenaje. Nunca había estado en ningún tipo de reconocimiento. Les manifiesto que estoy enormemente agradecido y satisfecho de ver una comunidad como esta, con sus integrantes de todo índole. Así que señores, les estoy muy agradecido, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Como dijo el teniente Partiné, la emoción no embarga. El honor y el privilegio de presentar este libro, que es, es un homenaje y mil respetuoso reconocimiento para un veterano de guerra, que Jesús, como su título, dice, Heróicos soldados que nos viven. La fiesta de la guerra, pero ganaste gloria, olor y respeto. Y por ello, en ello, muy sintéticamente, está el sentido del sentimiento adicional, desde tres ejemplos muy modestos. Está reflejada vivencias, el sentimiento de mi vivencia y del corazón de esas experiencias que he transmitido de que los recuerdan y tienen profundamente el sentimiento adorabilidad. Y para mí fue un orgullo hoy en ese augusto a estar en la patria para la organización de Bolivia que ese museo nacional sea el marco de la presentación. Hoy voy a plagarle a la señora directora este pequeño y modesto trabajo como escuchar la fuerza también participante y que dieron el orgullo y les averiéndose insigne a un lado invencible que según dice no señor y patatarra porque no tengo que ser un día les voy a dejar un modesto trabajo para que les sirva la materialidad. Mateo 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 Gracias por ver el video.